Autoridades municipales y organismos de socorros de Boca Chica se preparan para resguardar la seguridad de los vacacionistas que acudan a la playa durante el asueto de la Semana Santa. A partir de mañana, en cualquier momento, la comisión de una gran cantidad de personas de los CESTUR, la Policía Nacional, la Marina de Guerra y las asociaciones, sindicatos y el ayuntamiento de la alcaldía municipal participan en esa caminata que se hace a lo ancho y largo de lo que es la playa de Boca Chica. Y siempre los preparativos, la defensa civil, los bomberos, siempre la Semana Santa aquí en Boca Chica se preparan bien para recibir a los bañistas que no solo de la República Dominicana, sino de otros países del mundo nos visitan. En cuanto a las facilidades y acceso a la playa, de acuerdo a vendedores y bañistas, la falta de estacionamiento será uno de los dolores de cabeza para los que allí acudan durante el asueto de la Semana Mayor. No tenemos parqueo para albergar a las personas que ven a esa área de playa, por eso quizás sea merme un poco lo que es la actividad económica en este lado de la playa, por lo menos. Bueno, tuve que dar varias vueltas por el hecho de que ya no nos podíamos estacionar de aquel lado y entonces bajar por aquí, que está sumamente malo ese pedazo ahí, para poder estacionarnos. Está difícil ahora porque, no sé, yo pensaba que ahí iban a hacer parqueo, pero no hicieron. La playa de Boca Chica es una de las más concurrida durante las vacaciones de Semana Santa por su cercana.